Primero de todo, darte las gracias por aceptar esta reunión. Esta valoración. Correcto, gracias por aceptar esta valoración. La primera es, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo conociste a Habitat Cataluña? Pues mira, a Habitat Cataluña la verdad es que ya hace bastantes años que os conocemos, incluso de ser la típica oficina de Martorell. Entonces, bueno, coincidió de ser como la importante ahí. Empezamos con el contacto desde ya hace años con el tema de los alquileres y ahí fue donde el inicio de la relación que duró años. ¿Cuántos años ya, más o menos? Ostras, pues mira, te puedo decir que a lo mejor hace, pues mira, desde el 2007. Estamos en 2021, imagínate. Y todo este tiempo la verdad encantado, gestionando, primero gestionando los alquileres y ahora pues con la venta. ¿Por qué decidiste que fuera Habitat Cataluña quien vendiera tu casa? Pues ya por la confianza que tenía de todos los años anteriores. Con la gestión, la seriedad y la manera de trabajar, ya nunca, no me plante ninguna otra opción. O sea, ¿destacarías algún servicio que te hemos ofrecido? Pues lo juntaría todo en un pack. Todo el servicio en conjunto, tanto desde el asesoramiento con los trámites, con todo lo que es la venta, incluso, como digo antes, de los alquileres. Todo en general, todo lo metería dentro de la misma piña. Es que no me podría centrar solo en una parte, porque es que fue todo el conjunto, todo el procedimiento con las distintas fases que tiene. Encantado, fue bueno. Me gustaría, José Manuel, que nos contaras un poquito así, con grandes rasgos, que nos pasó en el proceso de venta. Pues mira, bueno, mira. Creo que fue un caso un tanto atípico. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Buenos días. Pues mira, el detalle ya fue el día que estaba concertada una visita con un candidato a la compra y nos llamó Silvia, la comercial, y nos dice que cambiaron el bombín y que hay una posible ocupación en la vivienda. Entonces, bueno, ahí pusimos a, o pusisteis a funcionar toda la maquinaria con el tema de autoridades, policía, mosos, y bueno, pusisteis con la denuncia, después ya cerrajero, bueno, os encargasteis de todo y gracias a Dios, pues, y gracias a vosotros, al trabajo que hicisteis, pues salió bien. Se quedó en un susto, en un susto de una tarde, pero que bueno, que gracias a vosotros y a vuestra labor que hicisteis ahí, pues se quedó en eso, en un susto de una tarde y no en un problema de meses. Claro, es que, te veo que nosotros estamos en Galicia y resolver a 1.100 kilómetros un problema de esos, pues, iba a ser, bueno, muy complicado con la situación que está ahora mismo el tema de la ocupación. ¿Podría tener alguien aquí que os llevará todo el tema de la gestión? Sí, y bueno, es que si no, no sería posible. Si no, sería un auténtico fiasco. Y gracias a eso, enseñar a que os involucrasteis y gestionasteis eso de manera, pero inmediata. Claro, sí, 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 no, incluso al día siguiente, la instalación de la alarma, no se paga con dinero, la verdad, eso. Muy bien, muy bien. ¿Qué podríamos mejorar de los servicios que te hemos ofrecido? A ver, es difícil, la verdad, porque cuando uno está contento en general con todo, buscar algo, es difícil. Sí, lo tengo difícil, la verdad, porque, bueno, lo tengo difícil. ¿Qué diferencias encuentras en relación a Habitat Cataluña en diferencia de otras? No sé si has tenido la opción o la oportunidad de conocer los servicios de alguna otra inmobiliaria o no. Hombre, conozco el servicio, por ejemplo, donde estamos ahora en la actualidad, que llevamos unos años y también es a través de inmobiliarios en otras ciudades. Y, hombre, el trato es, la diferencia es que nosotros hasta ahora, las que coincidimos, pues es un trato como más serio, más burocrático, más, no es tan cercano, tan cálido. Con vosotros, la verdad, es que siempre lo notamos como una parte más de nosotros, sabes, que os involucraste siempre, ya te digo, tanto en buscar inquilinos, en asesorar, ahora con la venta. O sea, eso se nota, esa cercanía y esa confianza que dais, pues se nota y nos lo notamos mucho incluso con las otras, ¿no? Susana, no sé si tiene alguna pregunta para haceros. Bueno, yo no sé, supongo que, bueno, pues todo fue, gracias a Dios, todo salió bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo ocupo también, pues mi compañera Silvia y tal, bueno, yo la parte más bonita, que yo no pude atender, por motivos personales, entonces yo cogí las riendas, pero bueno. Sí, tanto ya te encuentro hacia ti como comercial el trabajo que hiciste, encantados, porque incluso después el ayudarnos a coger y decir, oye, pues mira, José, ahora coge y hay que hacer esto, este trámite, nos fuisteis guiando el camino, pero perfecto, tanto, es que, ya te digo, tanto tuyo personal como del equipo, porque la verdad es que tenéis un equipo ahí importante y es que ayudáis en todo el proceso, porque es importante, es que a lo mejor cuando te planteas el vender, no te llegas a hacer una idea realmente de todo el trámite y todos los procedimientos que hay a lo largo de la venta. Entonces ahí, ya te digo, si no fuese por ti y por el equipo de tus compañeras, no sería, pues sería muchísimo más laborioso y, bueno, y con dólares de cabeza. Nos pusiste las cosas muy fáciles. Bueno, hablando de poner las cosas fáciles, también me gustaría que nos dijerais vuestra opinión, porque siempre pedimos una pregunta, que es que, ¿qué opináis sobre las medidas anti-COVID que hemos adoptado en nuestros servicios? Claro, vosotros al estar en distancia, pues no los habéis podido comprobar, pero sí que, en vuestro caso, las arras incluso se firmaron a distancia, ¿entiendes? Sí. Me gustaría también que explicárais un poco esto, cómo funcionó, cómo lo visteis, ¿fue difícil? ¿Fue un tema complicado? ¿Cómo os fue esto? Pues mira, la verdad es que esto del COVID nos hizo avanzar muchísimo hacia las nuevas tecnologías y te das cuenta que tenéis, hoy en día, vosotros estáis echando a andar un sistema novedoso, pero súper sencillo, súper legal, en el que te facilita, bueno, en cualquier momento, pues eso, que tanto la oficina en un sitio, el comprador en otro y el vendedor en otro, fusionar los tres en cualquier momento y hacer una reunión totalmente legal y sencilla, porque el procedimiento, la verdad, es que es súper sencillo, no, nada, es que no, eso de coger, como quien dice, eso de coger y tener que concretar una cita tal día, a tal hora, es súper sencillo. La firma biométrica, súper fácil, con el móvil, lo firmasteis. Sí, 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 es que es súper sencillo. Y aparte, tienes la posibilidad también de conocer un poco al comprador. A la otra parte. A la otra parte, con, bueno, a través de videollamada y... Lo que no nos escapamos es de firmar el día que tocó ante el notario, ese día sí que nos... Ese tiene que avanzar. Porque si no nos hubiésemos podido saludar personalmente. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, bien, fue perfecto. La parte de notario tiene que avanzar ahí también un poco. Muy bien, sí, tanto. Bueno, están avanzando mucho, ¿eh? Están avanzando muchísimo. Ahora nosotros estamos preparando una firma con unos mexicanos a través del consulado y se está haciendo también todo telemáticamente, o sea que... Sí, no, es que el futuro ya no es el futuro, es el presente. Sí, 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 nos tenemos que adaptar. Bueno, una de mis últimas preguntas que me gustaría haceros es si recomendaríais a nuestra empresa, Habita Cataluña, a familiares o amigos y si fuera, si es el caso que sí, ¿por qué? Pues mira, recomendaría familiares, amigos y desconocidos. Le recomendaría a todo el mundo. Porque, pues repito lo mismo de siempre. Una, por la cercanía vuestra hacia nuestra parte, vamos, es que os involucráis muchísimo y esa calidez se nota. Después, la seriedad, veis que vemos que os involucráis, pero desde el principio hasta el final. Y después, todo el equipo, que son superprofesionales, desde un cambio de nombre de cualquier suministro hasta el día de la firma ante el notario, todo el conjunto de... Perfecto, es que... ¿Cómo no voy a aconsejarlo? Muy bien. Es que un 10, un 10. Y estamos todos, todo el equipo, muy agradecidos de haberos tenido como clientes y que, bueno, que no se sabe nunca. Puede ser que nos volvamos a ver por alguna otra cosa y aquí nos tenéis. Lo que necesitéis, ya lo sabéis. Pues agradezco y, bueno, lo mismo. Cuando, la verdad es que con toda confianza, si venís por aquí, por Galicia, sin ningún problema, nos pueden llamarnos y, como mínimo, tomamos una cerveza. Como mínimo. Ay, me da pena, ¿eh? No, segurísimo que nos veremos porque con el negocio que nos dijo que... Y aprovecho la ocasión también para hacer un poco de publicidad de nuestro cliente que tiene una empresa de alquiler de autocaravanas, ¿verdad? Efectivamente. Se llama... Efectivamente. Van Van Go. Van Van Go. Alquiler de autocaravanas. Bueno, nos encontraréis en un montón de sitios y, bueno, y para eso estamos. Vamos, ya te digo, estáis invitados, podéis venir a Galicia y que tenéis una puerta abierta ahí. Aprovecho la ocasión también para cualquier persona que quiera alquilar una autocaravana, la verdad, muy profesionales y muy buenas. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por aceptar esta videoconferencia. Gracias. 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 Gracias.